Me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea, que mienta contigo Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya los extrañaba, ya extrañaba estos videos y me quiero pintar el pelo café, no sé si les dije en mi último video Entonces dije, antes de que me lo pinte café, antes de que haga la cita con la persona que me pinte el pelo dije, voy a hacer el look de Nicole Brees, de Amores Verdaderos Apenas acaba de acabar la novela aquí en los Estados Unidos Ya sé que se estrenó hace mucho, pero la volvieron a enseñar otra vez Esa es la segunda vez que la enseñan Yo soy mega fan de Isa González desde que estuvo en... Era hace una vez Era hace una vez Era hace una vez No me acuerdo bien del nombre de la novela Pero esa novela me encantó Mi favorita canción, no sé si saben de qué novela estoy hablando Mi favorita canción de esa novela era Masoquismo Me encantaba y un día salió un concurso en una revista Y el concurso era de que tenías que llenar toda la información de tu casa Y bla, 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 donde vivías Y lo mandabas en una carta Y según si ganabas el concurso, te ibas a ganar el CD de ella Firmado por Isa González Y qué creen yo Fui una de las ganadoras Este, ahorita, no sé qué bien caja lo tengo Pero en el próximo video se los enseño Es que se nos cayó arriba donde teníamos todo almacenado Entonces ahorita tengo todo aquí No está bien controlado el bici Pero bueno, hoy les traigo el look de ella ¿Qué les parece mi arete? O sea, está súper... Está súper bonito, ¿verdad? Hace... Hace mucho que lo había comprado cuando estaba en la high school Y nunca lo había usado Y apenas lo encontré y dije Me encanta, creo que va con el look Y este... Espero les guste este look De verdad me siento tan feliz de estar de regreso con ustedes También les quería decir No, no me olvidé de que tengo que hacer Nina Montenegro Ya sé que lo he dicho y lo he dicho Sí lo voy a hacer Estoy esperando pintarme el color café A mí, pintarme el pelo color café Para parecerme un poquito Para que el maquillaje quede más bien Este... Creo que voy a hacer otro look Antes de pintarme el pelo Porque el look también de la persona Tiene pelo bueno El que quiero hacer next So... Deseenme mucha suerte Que me salga bien el próximo Este... Pero sí, lo tengo Y estoy mirando la novela Esa novela está súper buena La verdad de lo que me perdí Cuando subí en la tele No sé por qué no la miré Pero está súper buena Gracias por recomendarmela Y bueno, vamos a empezar Bueno chicas Lo primero que voy a hacer Es tomar esta prebase de maquillaje Y esta es la de Cover Effect Y me la voy a aplicar en toda la cara Esta de verdad te tapa todos los poros Ahora voy a tomar este maquillaje Que me está encantando Y es el Rainforest of the Sea De Tarte Y yo uso el color Medium Tan Sand Ahora voy a tomar esta brocha Y me voy a mezclar Todo el maquillaje en la cara Esto actúa como la esponja Que toda la gente usa Pero que yo de verdad No me gusta usarla O sea, me encanta esta brocha Ahora voy a tomar este maquillaje Pour in this way De Too Faced Y me lo voy a aplicar Arribito del maquillaje Que me acabo de aplicar Me gusta hacerlo de esta manera Porque siento que si mezclo el maquillaje Antes de ponérmelo Me sacan esos cremitos Que de verdad son tan enfadosos Pero ustedes háganlo Como ustedes quieran chicas Y como pueden ver Estoy usando la misma brocha Que usé para el maquillaje anterior Ahora voy a tomar Mi favorito corrector Y me lo voy a aplicar En los ojitos Y me lo voy a aplicar Como ustedes ya saben Si miraron como me hago el contorno De verdad les sugiero Que vayan a ver este video Toda la información va a estar abajo Y les voy a dejar el link del video Para que lo miren Y pues esto lo hacen Todas las de YouTube No creo que sea algo nuevo Y estoy usando la misma brocha Que usé para el maquillaje No le miro nada de malo Pero ustedes pueden cambiar la brocha Si ustedes desean Bueno para este look No me voy a contornar la cara Ni nada tanto especial Solo me la voy a broncear Para que se mire un poquito más alegre Nicole Brice Es una joven Como yo Como ustedes que me están mirando Si quieren ser más juveniles No más bronceense en la cara No hagan tanto contorno Todos los días No hay que exagerar tanto Este Y me lo estoy mezclando Con la misma brocha No hay que O sea tantas brochas Yo creo Ahora estoy usando Este polvito De Too Faced También Y me lo estoy aplicando Toda la cara Porque quiero que la cara Se mate Y no esté brillando Quiero que se mire Bonita Y no Grasosa Ahora voy a tomar Esta paleta De Too Faced Otra vez Esta paleta me encanta Son todos los colores mates Y no tienen brillo Y son de verdad perfectos Porque como ustedes saben A Nicole Brice Le encanta Le encanta tener el ojo Muy mate No tiene nada de brillo Donde lleva el brillo Ella es en sus labios Como pueden ver Aquí tomé el color Honey Butter Y solo aplíquenselo En el pliegue del ojo Ustedes saben ya Como va funcionando Aquí el business Y ahora vamos a agarrar El Chocolate Cookie De la misma paleta Y lo vamos a aplicar En el pliegue del ojo Todavía Porque vamos a hacer Que esté un poquito Más dramático el ojo Pero No se les olvide Que tenemos que tomar Una brocha limpia Y lo vamos a difuminar Porque no queremos Parecer dramáticas Que vamos a hacer un show No queremos Que se mire neutral Bonito Y muy Fresco Ahora voy a tomar Chocolate Donut De la paleta Que ustedes ya me han visto Usar Y es la de Totally Cute Y este me lo voy a aplicar En el pliegue del ojo Este color Es un poquito Más café Y más dramático Entonces quería Identificar El look Pero también Todavía Dejarlo bonito Ahora voy a usar El color Day De la paleta Primera Que enseñé Este me lo voy a aplicar Solo abajito Casi cerca De la pestaña Y luego Lo voy a difuminar Un poquito Porque no se miren Tan feo Ahora voy a tomar Este color amarillo De NYX Y me lo voy a aplicar Allí mismo Donde me apliqué El color Como crema Solo este Es porque sé Que Nicole Bree Se lleva Como un colorcito Amarillo Pero no tan amarillote Entonces voy a aplicar Mi favorito Delineador Aquí En el ojo Con calma Chicas Ella no lleva Una Wind Eyeliner Tan larga Y exagerada Es chiquita Que apenas se mire Que esto está saliendo Del ojo Acuérdense Que queremos ser juveniles Y no traten de hacer La línea tan gorda Ni nada de eso Ahora voy a tomar Estas pestañas De Kiss Y son las que se llaman Shy Y de verdad Que nunca me fijé Que tenía glue Que se me quedó Odio que se me quede El glue En las pestañas Entonces ahorita Me las estoy tratando De tapar Pero no me fijé Que si miran allí Todavía lo tengo Oh Que horror Pero ustedes Tengan más cuidado Ok Y aquí me estoy aplicando El Too Faced Better Than Sex Mascara Y también voy a usar Este rimel Que es de Dior Toda la información Está allá abajo Chicas Ahora voy a usar Gatorings Y me lo voy a aplicar Solo en las esquinas Para darme Un poquito de brillo Para que ya vean Más la atención En el ojo Ahora voy a tomar El color Chocolate Cookie Y este me lo voy a aplicar Solo abajito del ojo Ustedes saben que esto Es esencial Para cualquier look Luego voy a tomar Mi delineador favorito De Cafe Girl Y este me lo voy a aplicar Adentro de la línea De agua del ojo Y solo hasta la mitad Chicas Porque si lo hacemos Todo Se va a mirar El ojo más chiquito Ahora me estoy poniendo El rimel de Dior En las pestañas de abajo Solo para enlargarlas Ahora estoy mixeando Estos dos rubores Y me encantan Como me quedaron Los cachetes Súper bonitos Ahora voy a tomar Estos dos Lipsticks Para los labios Este es Meloni Y el otro Subbriquito El primero me lo voy a aplicar En todos los labios Este es un rosita Muy rosita Y todavía se me hizo Muy rosita Para mi tono de piel Aquí en la cámara No se mira Cómo está de rosita Pero se estaba Un poco rosa Este Y Luego me apliqué El brillito Arriba Para que se me mirara Como mi colbrito Bueno Pues ese fue el video Espero les Haiga Haiga Súper Me ha encantado Los miro para el próximo video Y si son nuevos En mi canal Por favor Chequeen mis otros videos Dejenme sugerencias Y De verdad De verdad Los amo Mucho Los quiero Y Bye Bye ¡Suscríbete!